Hola, bienvenidos a un nuevo programa de tips En el N2 juntos nos vamos a sorprender visitando la exitosísima obra Che Tango Che Interpretada por Aníbal Pachano y Valeria Archimo Todos los detalles a continuación Buenas noches y muchas gracias por la nota en el día de hoy ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer recibirlos en Che Tango Che ¿Cómo nos definiría esta obra, Aníbal? Y Che Tango Che tiene que ver con la historia del tango de principio del siglo del anterior Hasta hoy, que termina un poco en este Santa Olalla bajo fondo Que muestra un poco la modernidad de cómo fue mutando el tango Es una historia en la cual pasa desde el principio del siglo Los años 20, los 30, los 40 Hay homenajes a los grandes maestros Un gran homenaje a Piazzolla Homenajes también a figuras estelares del mundo de la Argentina Que son como Eva Perón En donde hay todo un bloque donde se hace toda una cosa emotiva Y se trata de contar un poco una historieta De todo su recorrer en este mundo político Y un homenaje al Gardel Que bueno, que ha sido como el gran cantor que no volvió Y que siempre está Y entonces, eso también fue como leitmotiv que uno fue llevando Para generar este proyecto O sea que es una obra sumamente nutritiva en cuestiones políticas, sociales No sé si política, es una cosa histórica Se toca el tema político en un momento en donde Es tómalo o déjalo Y cada uno tiene su libre interpretación sobre un personaje Y después, bueno, estoy con una compañía maravillosa De 16 artistas imprecables, impresionantes Que están arriba del escenario, que bailan Pero de una manera única Toda gente joven, con un gran talento y un gran empuje Con cantantes en vivo también Y bueno, junto a Valeria Archimó Que es mi co-keeper En el cual hemos pensado este espectáculo hace ya un tiempo Y veníamos, digamos, como amasando la historia Y se dio justamente este año de poder armar este proyecto Y acá estamos Metidos en una empresa En un momento difícil del teatro Pero que creemos que Que bueno, que hay que seguir apostando Digamos, yo soy un gran creador También un gran empresario En el cual siempre apuesto A que por más momentos de crisis La gente es cuanto más necesita Que uno le tire una flor Y un aliento De poder ver una alegría en los ojos Y creo que eso es lo que tiene Che Tango Che Creo que tiene esta cosa De esta impronta del chechismo argentino Y de Che, vamos para adelante Che Tango, vamos Y creo que eso es un poco El espíritu del espectáculo Y siento que Que además tiene un Un vestuario suntuoso De parte de Patricia Fiaño Y Verónica de la Canal Con una peluquería de Fabián Sigona Como siempre Hay un equipazo técnico Digamos, tanto en luces, sonidos, proyecciones Así que ha sido un gran proyecto En una sociedad de producción Junto a Guillermo Marín Pablo Ascurraín Jorge Parodi Y yo Estamos acá los cuatro En esta lucha Por generar este proyecto en Buenos Aires Y también que empiece No creo más que un mes y medio Vamos a estar acá Y nos vamos a ir de giro Analizando su interesante carrera Muchas veces usted hace hincapié En el tema de la felicidad En el tema de esta obra No solamente se trataría de la felicidad Sino también este chechismo argentino Como usted dice Sí, como que me parece Que lo que más me gustó del título Que en definitiva es un título Tomado de Piazzolla De un tango que él hace Hace muchos años Que es el Che Tango Che También me dio Digamos, como Me tiró una idea De que, bueno Ese payaso que soy Sea el payaso Que vaya contando la historia O que vaya Uniendo determinadas situaciones Y creo que ahí es donde está El gancho del Che Tango Che Por eso el payaso Y la bailarina Este, me pareció como que era Una buena Una buena semántica De la situación Y creo que funcionó Bueno, muchas gracias para la nota Estoy seguro que va a ser muy bien Porque es muy inteligente Todo pensado Así que bueno, mucha suerte Muchas gracias a usted por venir Un abrazo Buenas noches Que tiene Es un gran musical del tango Tiene muy buena compañía Muy buen talento Mucho talento Arriba del escenario Nos bailamos todos Aníbal y yo Este Hacemos una dupla Explosiva La verdad que me encanta Trabajar con él Hicimos un buen espectáculo Trabajamos muchísimo Por armar esto Del Che Tango Che La gente que Que viene a ver tango Va a ver tango Y mucho más Y la gente que no es del tango También Ven Que venga a ver el espectáculo Porque Es una vuelta de rosca Que la encontramos con Aníbal Al show A lo que siempre se ha habido del tango Hay como Un vuelito más Que es lo que más nos gustó A nosotros Romper con lo clásico Si bien todo lo del tango está Porque tenemos una compañía Excelente De bailarines Que son todos tangueros Entonces Pasamos por todos los estilos del tango Empezamos en el 1900 Terminamos con el tango electrónico Pasamos por todos los estilos Todas las décadas del tango Le hacemos homenajes A los grandes Del tango A Gardel A Piazzolla Hay un bloque importante Del siglo A Evita También le dedicamos con el tango Amores La verdad que Hay una selección De temas Muy buenos Muy distintos Todos Siento que el espectáculo Arranca Termina Y la gente Es como que Se le pasó La hora y media De show Volando ¿Cómo te sentís arriba del escenario Vos haciendo esta obra? Yo estoy feliz Feliz de hacer este espectáculo Yo estoy lista Para el primer cuadro Que empezamos con El 1900 Con la comparsita Me da Me da mucho placer Hacer este show Me encanta bailarlo Desde que comienzo Hasta el final Corremos todo A la hora y media Estamos corriendo No tenemos ni un minuto De descanso Y Siento que es un espectáculo Que se armó Desde el alma Desde el corazón De nosotros Los artistas Que lo armamos Y eso es lo que llega Al público Y es lo que Siento que hace Que cada uno De los que vienen Disfrutan del espectáculo Les gusta Se les pasa volando Así que Che Tango Che Es una revolución Dentro del tango Es un nuevo musical Del tango Y es para toda la familia Y es para la gente Que le gusta el tango Y para la gente Que tal vez No es fanática Pero que si viene A ver el espectáculo Lo va a disfrutar Un montón Bueno Muchas gracias Y ojalá que esta noche Te vaya muy bien Dale Gracias Y esto ha sido Todo por hoy Recordá que podés Volver a ver Este programa Y muchos más Ingresando en www.senialtv.com Te espero la próxima Como siempre Acá en Tips No es Gracias por ver el video.